El fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre, no descartó que pudiera haber un segundo implicado en el asesinato de Milagros. En entrevista al término de la entrega de equipamiento de seguridad a los municipios de la región 1, en Silao, reiteró que el Ministerio Público le imputó el delito de feminicidio por las lesiones que le causó Miguel a Milagros y por qué fue en la vía pública. Carlos Amarri Paguirre mencionó que confía que la juez de control que tiene el caso resuelva a favor de la Fiscalía y vincule a proceso a Miguel el viernes 18 en la reanudación de la audiencia inicial. Reiteró que el delito lo tipificaron como feminicidio por las lesiones producidas a Milagros y porque el acto fue en vía pública. Estamos esperando que se resuelva el término por parte de la juez de control. Nosotros hemos hecho la imputación respectiva por el delito de feminicidio y estaríamos esperando que se resuelva y se vincule a proceso por este delito. ¿Se tipificaría como feminicidio? Porque encuadre dentro de dos de las hipótesis que se tienen en este tipo penal, tanto por las lesiones que se le infirieron como por el estar expuesto en la vía pública. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.